¡PAL MUNDO! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Katy Tartale, ¿cómo va? ¡Bienvenida! Hola, buen viernes a todos. ¿Cómo va? Empezó, señoras y señores, el Bloque Hot 2023, oficiado por el Sex Shop. ¡Bésame aquí! Katy, qué lindo tenerte otra vez acá. Mucha gente te estaba esperando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muchos preguntaban, ¿vuelve el Bloque Hot? ¿Vuelve el Bloque Hot? Pero bueno, Katy ha cambiado mucho las cosas de su vida, a favor, cosas muy lindas que estás haciendo a nivel baile, porque ella también es bailarina, ya le quemé la cabeza a todo el mundo, porque imagínate, tiene un Sex Shop, es bailarina y la pibe ideal, dice. Claro, ya está. Olvidate. Así que bueno, por eso mismo estaba más atrasado el tema, pero bueno, ya nos habíamos juntado hace casi un mes. Sí, sí, sí. Me costó acomodarme, pero bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero te acomodaste bien. Sí, 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 sí. Así que bueno, a quienes se están escuchando en estos momentos, atentí con esto. Nos podés ver en Twitch, La Plata 1, en Facebook, La Plata 1, y en YouTube, Cadena Cool. Así que estamos saliendo ahora las tres plataformas, Facebook, Twitch y YouTube. Acordate, en YouTube somos Cadena Cool, y ya de paso te podés suscribir, así te podés notificar cada vez que emitimos en vivo, en Twitch, La Plata 1, y en Facebook, La Plata 1. Si nos estás escuchando de cualquiera de las ciudades, aprovecha a ver, porque este bloque está bueno verlo, además de escucharlo, porque mostramos cosas y eso, Katy se pone en pelota, y es genial. Claro, se pone a bailar, se pone en pelota, se pone a bailar y todo. Claro. No, pero sí vamos a mostrar muchas cosas que tienen que ver con lo que pasa en un sex shop, y hoy vamos a hablar, ya que es el primer programa y el público se renueva, como dice Mirta, de tu sex shop, Bésame aquí. ¿Cómo es tener un sex shop? Y tiene varias caras en realidad, la cara más linda es la divertida, porque bueno, ya vender esas cosas es súper divertido, hay un montón de juguetes que, tipo, nunca te imaginaste que ibas a ver, o que existen, hay muchísima variedad, y obviamente es para todos los gustos, porque obviamente todos tenemos gustos diferentes, pero es muy divertido, pero bueno, también cuesta el hecho de que, al ser algo tan íntimo, o sea, uno va y realmente tiene que abrirse y decir, bueno, me está pasando esto en mi intimidad, no me dejas hablar en serio, esto en mi intimidad, entonces nada, como que cuesta también quizás, relacionarse con el cliente y decir, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? porque también está el pudor de decir, uy, mirá, me falta, no sé, lubricación, y cuesta también decirle a alguien que no conoces, que necesitas un gel, porque te falta lubricación, claro, tiene como esas dos caras, de que está buenísimo, pero cuesta como llevar al cliente, decir, bueno, contame con un poco más de detalles, porque la verdad no entiendo, qué es lo que está buscando, no es que, no sé, es una remera, entendés que es mucho más fácil de vender, es un rubro bastante íntimo, y la gente es muy pudorosa también, entonces cuesta, cuesta, hay gente que va muy igual, viste, cancherísima, ¿y vos cómo lo viviste? porque vos ponele antes de tener un sex shop, ¿ya habías ido a un sex shop? y yo era bastante, sí, consumí un montón de eso, o sea que vos ya consumías, o sea que era más fácil para vos, iba cuando era más chica, porque si sos menor de 18, no podés pasar, por ley, claro, y vos si ibas menor de 18, ya, sí, nadie me pedía el documento, en realidad iba y chusmeaba, chusmeaba, eh, dejaste las muñecas por los muñecos, no, tuve la oportunidad de viajar mucho con mi vieja, y cada vez que visitábamos un país, como que era lo que buscábamos, viste, como los sex shop, que afuera es como otra cosa también, tipo, están como acá en avenida 13, la gente entra con un carrito de súper, eso me contaban, que sí, que es muy común en otros países, el sex shop a la vista, ¿no? sí, 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 la gente entra sin vergüenza, y no pasa nada, porque obvio, no tiene nada de malo igual, ¿puede haber en algún momento una sucursal a la vista, de Bésame aquí? Y... ¿podría llegar a ver? Y nos gustaría, sí, nos gustaría, pero bueno, nos pasa eso, de que por ahí cuando van dicen, ay, qué bueno que está en un edificio, que no te ve nadie, claro, entran por poco, se ponen el barrijo en toda la cara, y... Claro. No, y es muy lindo además, Bésame aquí, porque es muy blanco, con luces LED, es como que, es muy, muy tecnológico. Sale del negro, viste. Claro, porque viste que el sex shop, uno está acostumbrado a que sea muy oscuro, muy... Y ves aquí, no, es como que, es como que entras a una farmacia, por poco, y donde tenés ahí, todos los medicamentos. Si es muy oscuro, viste, como ya sentís que estás entrando, no sé, a algo malo, o algo que también ayuda a esto, que vos decís. Claro, es verdad. Sí, también esto de que viste en las galerías, que está lo último, como es, que es una construcción social de, de oculto, en el fondo, todo negro, también teníamos ganas de salir un poco de eso. Las bolsas sí son negras, pues nos pasa que están traumados con, cómo envolvemos las cosas. Claro. Viste, no sé, un cartel, che, acá estamos entregando un pene de 10 metros para tal persona, y no, la verdad que no. Así que sí, las bolsas sí las mantenemos negras, queríamos hacerle slow, a mi hija le quería hacer unos slow, le digo, mam, no te las va a aceptar nadie, o sea, te las vas a meter, pero... Y no te va a gustar. Después la parte, viste que la bolsa la usás para otra cosa, después, no sé, estás yendo a otro lado con la bolsa. Claro. No, no, Bueno, a vos te ha pasado, me acuerdo que ha pasado, contabas, ¿no? Que un día saliste con la bolsa y andaba un dildo ahí dando vuelta. Sí, era un dildo re largo, creo que es parecido al que, ¿te acordás que le di al chico este para la fiesta? Ah, ¿la fiesta? ¿Cómo se llamaba la fiesta? Fiesta dildo. Ah, fiesta dildo. Les neón, les mandamos un saludo. Sí, y es muy largo y me acuerdo que estaba pasando por un colegio y yo veía que la gente me miraba y claro, y cuando hago así salía, viste una de las cabezas por un lado y claro, la gente como espantaba. La verdad que a mí no me importa mucho, pero bueno, me empecé a reír porque justo era un colegio, tipo de monjas, no sé. Así que... Pero acá justamente el bloque J también tiene que ser para esto, ¿no? Para animarse a más, a disfrutar el sexo con todo. Es como siempre lo decimos, es viernes y a la mañana, lo hacemos así a propósito, para pensarte hoy en una noche de sexo con alguien o con vos mismo, porque eso también tiene el sex shop, ¿no? Bueno, de hecho hay una serie que la vi la otra vez, de una chica es cuando empecé a masturbarme o así, es una chica que descubre la masturbación femenina de grande, ya con hijo, en medio de una crisis con su pareja, separada un poco momentáneamente, y bueno, y muestra mucho esto, no solo a veces estar bien porque vas a estar con otra persona, sino a veces uno no tiene ganas de conocer a alguien por el momento, o no tiene ganas de enfrentar a una relación, eso no es un dito, Katy, Katy, para quienes están mirando en cámara, Katy casi va a secar el micrófono, sí, me lo me di cuenta, no me di cuenta, pero bueno, está bueno, ahora, ¿está en Netflix? Está en Netflix, buscála en Netflix, no tengo serie, ¿vos Vicky has ido a sex shop? Sí, yo sí, de hecho, le estaba, va, recién antes, en el pre, un ratito con Katy, que le dije, digo, porque estaba contenta que venga, porque por esto mismo, me mata porque el gesto que hace Vicky es este todo el tiempo, con Katy, el sex shop, que es una medida, una medida que no sabemos, sí, sí, muy curiosa de chica también, viste uno como que iba al centro con sus amigos, y decía, che, bajamos acá para entrar, que no te dejen pasar, que tenía que ser más de 18, muy curiosa siempre, me llamó la atención, también de antes de tener los 18, claro, pero de curiosa, no consumía, de curiosa, y después un poco más de grande, sí, me empecé como a animar, por esto mismo que decimos, por ahí por una presión social, de que no, ¿cómo vas a entrar ahí? o ¿qué vas a comprar? Pero me empecé a animar y me gusta, la verdad lo tengo que admitir. Igual yo creo también que es mucho una construcción social, como que por ahí a los hombres, a mí me pasaba que mis compañeros, del cole, como que re liberales en ese sentido, y como que era normal, viste, que no sé, ellos se masturbaran, cambio en la mujer, viste, no sé si veías pornografía, o lo que fuera, era como rara, sos rara, claro, entonces siento que también viene más por ese lado, de uy, bueno, un sexo, me encantaría ir, pero tenés como el trauma de la adolescencia, de que no sabés si está bien ir, pero bueno, siento que es cuando, bueno, es toda una construcción social en realidad, porque no tiene nada de malo. ¿Las bailadiras son muy hot? Para mí depende, porque entre vos y Romy, que también baila, porque Romy es muy hot, yo con Romy hacía twerk, bueno, claro, yo vi que dice que se está con auriculares, ahora no se está escuchando en la plata uno, que tenemos al lado de la redacción, pero bueno, Romy es muy hot, siempre habla mucho de eso, ¿le gusta más el sexo con la milanesa con papas fritas? Para mí depende, qué sé yo, hay muchos estilos diferentes, entonces ponen los celos que son más femeninos, más sensuales, y tenés que tener como esa personalidad de intentar seducir a alguien, pero qué sé yo, ponen, no sé, en ritmos más urbanos, y es medio, yo me considero igual una persona sensual, una bailarina sensual, pero no, para mí depende del ritmo, y sí que te veo como amiga, pero hay veces que digo, ¡epa! ¿Qué hacemos con la mitad? Pero no, sí, depende del ritmo. Bien, 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 sí, es verdad. Y la personalidad de uno también, ¿viste? Hay gente que... Katy te hace unos movimientos que muestran los reels, que mueve la cintura, las piernas, todo, que te llega a agarrar en ese momento, y dices, sí, Katy, juguemos con todo lo que vos quieras, claro, olvídate. Bueno, ¿trajiste algunos juguetes? Traje unos juguetes míos, en realidad. Qué lindo. Porque... Esto, atendí, no se sortea, porque más de uno lo va a querer, no se sortea. Pido perdón a mi viejo si me está escuchando, mirando. claro. Él no se escucha igual, el año pasado nos escuché en el banco, con los compañeros. ¿Con los compañeros del banco? Una vergüenza. Entonces, vamos a la maquinita a contar plata, porque no podemos contarla, con la mano no podemos. Acuérdate, Bésame aquí, ese es el sexshot de Katy, que la podés buscar en Instagram, por ejemplo. Hermosa acá, Katy, dicen por acá, uno de los oyentes. Bésame aquí, que está en diagonal 95, entre... Plaza... Para que estoy re despeinada. Plaza 19 de noviembre y 45. Plaza 19 de noviembre y 45. Atentí. Que sería 25, no, 24, 45, ahí está la diagonal. Es una diagonal de una cuadra. De una cuadra, claro, porque yo la otra vez me di cuenta y digo, ah, esa es la vuelta de la casa de mi tía. Entonces, claro, cuando yo mandé una vez un video al grupo de la familia, de toda la familia, mi tía dice, ay, tengo un sexshot tan cerca de casa. No me imaginaba que era justo la vuelta. 24 y 45, ahí vas a encontrar la diagonal chiquitita, te metes ahí y vas a encontrar... ¿Qué número me dijiste? Número 13. Hoy estamos de 10 a 1, ahora está mi madre, y a la tarde voy yo de 3 a 7. ¡Apa! La pueden ver a Katy, ¿eh? Si vas de 3 a 7, podés conocer a Katy personalmente. ¿Verdad? Porque hay unas cosas que no sé si las quiero mostrar, obviamente. Bueno, bueno, eso lo dirás vos. La cámara llega hasta el plano, llega hasta... Ah, bueno, bueno. Hasta los pequios. Así que lo que muestres de los pequios para arriba, te muestra la cámara. Acuérdate que nos podés ver, ¿eh? En YouTube somos Cadena Cool, en laplata1.com, en Facebook, La Plata 1 en Twitch, ¿eh? O en Facebook, buscá también La Plata 1, te va a aparecer directamente. La Plata 1, Facebook y Twitch, y si no, Cadena Cool en YouTube. Ahí nos buscás y podés ver ahora el blog que estamos transmitiendo en vivo. Primero voy a mostrar lo más... Los geles. Los geles, que es lo más conocido hoy en día, o lo que más... Que es fundamental, lo de los peles. Lleva a la gente, sí. No solo para lubricar, sino también como para poner un poco de onda. No sé si alguna vez probaron, efecto frío, efecto calor. porque vos me arreglaste así. Ah, es verdad, sí. Probé por vos. Probé por vos. Y nada, estos son los que yo tengo, más que nada para los juguetes, en realidad. tengo este, que es con olor a chocolate. Ah, muy bueno. Hay un bloque que vamos a explicar igual, para qué sirve cada cosa y todo. Por eso hoy es como una especie de intro. Así que lo paso por arriba. Claro. Qué lindo que lo ve acá es eso. Por donde vos quieras que a ti. Bueno, este tiene olorcito a chocolate, y no tiene nada. Ah, es raro. Este es efecto frío. Ajá. No sé si puedo mostrar la marca, no, ¿no? No pasa nada, es tu bloque. Pero no me regala nada la marca, así que no la voy a mostrar. Eso maneja lo vos, claro. Este es efecto frío, es un efecto que sale muchísimo en el sex. Está bueno el contraste, viste, del calor que ya hay ahí abajo, con el frío del gel. Ajá. Este está bueno porque es efecto frío y efecto calor. Sí. Ahí está. Ahí está. El black. Pero que es por momentos, sentís frío y por momentos calor. o sea, te tira como un shock primero de calor, y después como que sentís un shock de frío. Claro. Es rarísimo, pero está buenísimo. Pero esto es una crema, es una crema estimulante, que lo que hace es como dilatar los vasos sanguíneos, que hay en la vulva o en el pene, y genera mayor lubricación y mayor excitación. Estos están buenos. Así que nada, lo muestro de nuevo, si alguien lo quiere ver. Ahí está. Y bueno, traje uno que es anal, no lo uso mucho, papi. Pero, pero bueno, los anales también salen un montón, que también no está muy inculcado de el hecho de usar geles para el sexo anal, o también usan geles vaginales en el sexo anal, que no está bien tampoco. Ah, hay que separarnos eso. Porque nada, es una práctica un poco como complicada, y nada, quizás la gente no toma tanta conciencia, y le manda mecha como si... ¿Qué pasa Francisco Angulo? Nunca agarra autopista, siempre agarra por colector. No lo estoy escuchando. Están los dos concentrados en la reacción. No, no, no quieren escuchar. No quiero de menos. Sí, 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 sí. Bueno, ahí vemos algunos de tus juguetes, ¿eh? Sí. Esto está bueno, porque sabemos cuáles son los que elige Katy, porque Katy trae muchos juguetes, pero no sabemos nunca cuáles son los que elegís vos. Traje dos igual, tengo un montón. Tienes un montón. Sí, tengo una banda. Este es el famoso succionador, no sé si se llega a ver. Sí, 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 mostralo ahí en cámara, ahí te pongo un plano. A ver si lo puedo, si tiene batería. Sí, tiene. A ver. Ahí se ve, pará. sí, se ve perfectamente. ahí. Ah, mirá. Bueno, eso es como una lengüita. Claro. ¿Querés verlo? Ella está muy intrigada con el juguete. ¿Qué? Es un succionador y también vibración, así que te vibra y... Mirá. Ah, bueno, vibra bastante. Vibra un montón, sí. Vibra bastante. Sí, el succionador es súper conocido en los sex shops, es por lo que más van también. Porque es lo que más placer da, ¿no? Y está bueno, no sé cómo explicarte. Hay gente que no le gusta igual, es cuestión de gustos, pero a mí me parece un juguete súper... Allá arriba lo tengo. Y sí, porque es algo que aparte hasta no te lo puede hacer casi un hombre directamente. No, no, no. Vos pensás que... no es succión, si no es una onda de pulsión que rebota. Porque el hombre puede hacer así, ¿no? Para eso, pero después falta el que... Claro, no, sí. Claro, tenés que ser un gran buceador. No, esto con un hombre no te compite. El hombre es norkel. No, no compite, no compite, además tampoco te hincha las bolas, ni te rompe el corazón, ni nada, pero el succionador está bueno. El corazón no, pero... O sea, el succionador es algo que recomendarías para una persona que está empezando, o que quiere iniciar. No. No, 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 no. A ver, vamos... No, porque por ahí también esto que decimos, por ahí alguien que... Bueno, yo incluso soy inexperta con esto, que no sabe, o sea, hay tantas cosas... ¿Una experta o inexperta? Lo escuché muy bien. no, es inexperta. Ay, no escuché bien. ¿Qué dijiste? ¿Una experta? Pero que por ahí no sabe, hay tantas cosas, no sabe qué es lo que... con qué empezar, viste, por... Claro, sí, yo siempre recomiendo estas, que son las famosas balitas. Sí. Son súper chiquitas, están buenas porque te muestran lo que sería la vibración. Hay gente que no le gusta la vibración, yo siempre digo que es cuestión de probar, pero bueno, cuando prueban la balita, que al 99% les gusta, quieren siempre algo más, algo más grande. ¿Te ha pasado que en el sex shop alguien te diga, che, esto se puede probar acá? No sé qué, vaya, no sé, vaya en Albania, un toque de... Ah, no, 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 me mato. No, no, bueno, puede pasarte. No, no, pero bueno. No estaría mal que tengas un sex shop en que la gente pueda tener una prueba, tiene que llenar los datos para que no se puedan repetir, pero no estaría mal, y haces un masturbódromo en el sex shop. Y es un poco como compleja la idea, yo tendría que tener muchas... No es mala, pero pasa el tema también de compartir esas cosas, viste, o la limpieza... Ah, tenés que tener mucho cuidado, creo, con eso. Sí, sí, sí. No es mala idea. O habría que haber un masturbódromo, ¿no? Claro, Si la gente pueda traerte tu juguete, comprate el tuyo, y tenés ahí. Sí, una vuelta fui a un museo en Nueva York, que se llama el Museo del Sexo, que había como una puerta que vos podías entrar, y si te pentaba ahí tocarte, lo podías hacer. ¿Mirá? Sí, sí. Mirá qué loco eso. Está, estaba bueno. Un museo del sexo ahí en Nueva York. Mirá. Es un sex shop y después como que pasás al fondo, y tenés como toda la historia de los juguetes, después historia tipo de animales, de la pornografía, y sí, hay como puertas que te decían, no sé, si entrás acá no me hago responsable de lo que te va a pasar, pero bueno, ahí también se te tiran, todo como que... Vos haces envíos a todo el país, estamos sonando en 15 ciudades a través de la cadena cool, así que quienes están escuchándonos en cualquiera de las ciudades que no es La Plata, Berizzo y Ensenada, que por ahí podés venir en auto, o aquellos que por ahí están en la misma La Plata, Berizzo y Ensenada, y que no tengan ganas de ir al sex, y bueno, enviámelo a casa, hacen envíos. Sí, envíos a todo el país, y también motomensajería acá en La Plata. En La Plata y alrededores. Bésame.aquí es en Instagram, ¿no? Y en Facebook creo que también. Bésame.aquí, ¿ok? Bésame.aquí, entrás ahí, y si no, hoy están hasta la 1, 19, 14 a 19. De 15, 19. Ah, de 15, 19, perdón, de 15, 19, de diagonal 95, entre 24. Entre Plaza 19 de noviembre y 45. Y 45, que serían 24 y 45. Claro, yo no estoy para 24 y 45. Ahí, van a la lectina de 24 y 45, ahí ves la diagonalcita. Ah, bueno, estaba explicando la balita, que es un juguete que sale mucho, y para mí, yo siempre recomendamos... Sale mucho y entra mucho. Este igual... Entra poco. No, es estimulación clitorial solamente, externa. ok. Porque si lo metés, corres el riesgo, tipo... que se te mete adentro. De meterlo, claro. Y no es un tampón que lo podés hacer. Si te querés morir de la hora. Igual, tipo, tenés que ser muy, como cebado, viste, como para que se te vaya hasta el fondo. No, pero bueno, uno nunca sabe qué tan excitada estás. Pero la balita es un buen juguete para arrancar. Es lo que recomendamos. Y si no, bueno, ya te vas como algo un poco más grande. A Barney. Este es doble estimulación. Este va por dentro y va por fuera. Claro. Que nada, toca clitoris. Mirá Vicky como está mirando atentamente. Como yo ahí mirando, se va de plano y todo. A ver qué trajo. Para que te lo prendo. A ver. Están lavados, tranqui. No pasa nada. No, qué sé. Como dije que eran míos, por ahí usted no los quiere tocar. Pero bueno, podés controlar la vibración, aumentar la vibración. Está bueno. Está bueno. Pero bueno, esto es como más un nivel intermedio, ponele. Ah, intermedio. Claro. Yo no quiero saber. Sí, sí, sí. O quiero saber cuál es. Sí, querés saber. Bueno, Katy, se nos ha ido el tiempo. Ay, ¿ya? Sí, 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 sí. Pero pueden volver a ver este bloque, entren a Cadena Cool en YouTube, denle muchas reproducciones y pongan suscribito, así vamos creciendo a esta comunidad y les vamos dando más contenidos y no se incentivan a nosotros a hacer contenidos, sino uno se tiene abajo. Y a regalarles cosas. Claro. En YouTube vas a poder verlo ahora, ahora estamos en vivo, pero si te lo perdiste, Cadena Cool, suscríbete, dale play, buscanos ahí y vas a poder ver este bloque si te lo perdiste o si no lo podés ver, porque estás en el laburo y no podés estar mirando videos y a la noche querés conocer los juguetes que trajo Katy. ¿Sí? Katy, muchas gracias. Hoy en Bésame Aquí, acordate, envíos a todo el país, Bésame.aquí, y diagonal 95 entre... Plaza 19 de noviembre y 45. Muy bien, número 13. Si no escriben ahí en Instagram, en Bésame.aquí, si estoy por acá, ¿dónde es? Y ya está. ¿Ok? Katy Tartaglia, muchas gracias. No, gracias a vos, a vos. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte en el alivio.